Muy buenas noches, agradecerles una vez más la visita ya prácticamente en el cierre de esta 32ª versión de la Feria Internacional de Cochabamba. Luego de una evaluación, como empresa nos sentimos muy conformes, muy contentos, hemos tenido mucha acogida, clientela, prestos para seguir colaborando el año siguiente en la Feria, aprovechar también para invitarlos allá después a nuestras oficinas ubicadas en la calle La Paz, en Fejonín y Amiraya. Ahora seguimos con descuentos feriales, se están ampliando a 60 días más a pedido de algunos clientes las promociones para la feria. Bueno, nos sentimos muy conformes por haber recibido a mucha gente, prácticamente hemos tenido muchas visitas, mucha gente que se ha enterado, que Concretec está creciendo y es una empresa que proyecta crecer en Cochabamba. Una vez más agradecerles y enfatizar siempre la economía hacia el cliente, tomando como premisa la calidad de nuestros productos, entre nuestros productos principales que serían la vigueta pretensada y los costes de energía eléctrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!